No sé, Suzuki supongo que es el Terry y se cambió a Violet No, Suzuki es el Terry, están al revés Ya están sentados al revés Tenemos a Suzuki en su pantalla a la izquierda Te vas a correr un poquito para allá A Suzuki en su izquierda en la pantalla Y a Merume Ambos en su segundo torneo Suzuki vino solo al Smashdown 15 y ganó la B Merume debutó el pasado creo que sin wins Y no sé si jugaba a Violet Me parece que jugaba a Alcina Estará probando los distintos, está bien Lo veo con un buen fastball Suzuki ahora macheando como todo como en Terry Así se juega a Terry Busca el Danmark Bueno, el Aptil Upper Lo veo bien de movimientos al amigo Merume Mirá ese Upfro hoy, el Empty Hop a nada Pero bien Busca, graba ahí, buen forward tilt Aguante el acto verde, ahí se iguala, le mandamos saludos Le preguntamos a ver si nos dice como va, buen Fer Ay, no lo fue a buscar Ay, la Cargonterita Se la puso Se la puso, le puso la flecha Está todo medido Yo creo que si la soltaban y lo mataban también, ¿no? No pasará bien Pero, nada, mejor Mejor Golpe en golpe moral Claro Bueno, ventaja para el amigo Merume Buscando su primer win Buen rol Contra el campeón de la B Contra el campeón de la B anterior Porque el actual campeón de la B no vino Que es quecha O sea, se podría decir que es el último campeón de la B que tenemos acá Bueno, vos también sos medio campeón acá Porque vos es este campeón en este local El combito de Suzuki ahí que no sé cómo se cayó Pero no era bueno Buscando los Ayataki de Terri en la orilla que duran como mil años Por más que no Lo veo bien en la Merume vos Sí, veo bien Le falta un poquito, ¿sabes qué? Es el Nero of the Shield Para apaniciar esos IV que está tirando el amigo Suzuki Uh, buen downer O sea, ahí es que paga la pilla No, 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 no Ah, buscaba el down tilt ahí El clásico Shab Shab Power Dunk Está muy parejo esto Cae muy bien con el NER Lo está usando muy bien el NER Otro Shab Shab Power Dunk Esto ya está vivo Sí Y se le igualó igual al Suzuki, ¿eh? La clásica de Terri Sí A ver ahí Ah, empecé que bajaba Ay Me gusta aparte los cargaditos que tira Los fútbol más cargaditos que tira Alguno de estos va peor Buen backer Buen backer Buen backer Buen, bien Merume Yo jugué, ¿qué pool es esta? La pool C3 Esto es la pool Yo que sé qué pool es Sí, pool 3 Ah, dice pool 3 Entonces debe ser la pool 3 Bueno, empata Suzuki Este es el primer set del torneo Temos que jugar nosotros dos después Gracias En nuestro gozo Opa A ver si hay grupo A ver como alguien que me haya escrito que no venía De ahí unos cargaditos Falcon, estoy seguro que no viene Bueno, tendrá de cool el siguiente torneo No, creo que el siguiente torneo Tampoco va a ir ¿Eh? Tampoco va a entrar, supongo Opa Uh, un par de adornes más Se le igualan los porcentajes de puesta A ver, a ver Ay, NER NER Ah, le leyó el salto Pero bueno, el power dunk El Shai Bean No sé si tiene salto Te hubo salto, solo quemó Abbie llega A ver, a ver, a ver Buen get up attack Busca un down más para liquidarlo El Shatak y Terry Sí, otro más puede matar me parece Sí A ver como sale Merume Ah Eso se afó Se afó Se afó Está los dos un golpe igual, ¿eh? Sí No, la flecha ahí no La flecha ahí no Pero buen partido Parejito partido 1 a 0 para Suzuki Merume demostrando que gran progreso del torneo pasado este Pero bueno, 1 a 0 A ver que stage yo van a elegir ahora A ver que stage yo van a elegir ahora Mira, está Bonan City Muy buen stage para Terry Sí Sí, malta temprana con los Con los Aibi, ¿no? Baila lo mismo Baila Terry, supongo Sí Eh, arranca el partido Arranca el partido Segundo game 1 a 0 Y después de terminar acá O seguir yo Ya veo un tercer juego Lo vi firma Merume, la verdad Y lo vi bien Y a Suzuki Lo vi bien Activo Remontándola bien Con mucho de Terry, repito Ahí capaz en un upper Y lo voy a llegar a pegar Adiciono con el Nair Faltó Ahí un dash attack en medio Un escudo capaz Busca los saltos Y linda con el fear Jump, jump, borrada En clásico Con el Nair Ah, eso podría Hacer un combo Tega Bound, Tetanning, un punio Uff, salga por los pelos Este stage, recordemos que Es el stage en el que más Te puede morir Y Terry se aprovecha mucho de eso A ver más Jump, jump, borrada Tira el upper Está buscando ahí otro upper Está haciendo un buen jungle Uff, tira el double Lo rompo el escudo Me vuelvo loco Cargadito Cargadita la flecha Pero bueno Cargadita la flecha Creo que era para otra cosa Era para otro martillo, ¿no? Era para otro martillo No sé si lo mataba ¿Estaban 20? Sí, estaban en 20 Ah, yo acá Pero mostrando ricas cosas Hace el amigo Merume Sí Creo que Games ya ganó Me parece Capaz que no, ¿eh? No sé Sé que jugó con Mission En el stream El torneo pasado Sé que perdió No sé si 2-0 o 2-1 No, no sé Se quedó un poquito más confundido ahora Ahora con buen momentum Suduki Ahora se viene el go Y está complicado Sí El partido pasado no tiró Ni un solo de los combos No sé si lo tuvo mucho tampoco No, no lo tuvo A ver, no No, no, no Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo Loco, qué lindo Otro más Qué lindo Merume Sí, sí, sí Tirando martillazo de los go De buen Saibie Saibie mata al 0 A ver ahora Buen get up attack Ah, que voy a ir quemando el stream Ahí buscando los combos Alguien último tiene que ser El de Facu o Corti, tío No, a Shepa más adelante Obvio Ese tiene para finalizar Busca ahí los comitos de Terry Dauntil Saibie Negra Saibie Casi mata eso Recordadme Saibie Mierda En la plataforma Tagarre destruye Tira los cositos Powergazer Ese Ese Ya Ya Powerdown Dirigir acá el set 2-0 para Suzuki Fue un buen game